Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate Y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda Y yo, a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer De cartón, piedra, que de San Esteban a navidades Entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de amor, que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiró ayer Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo Como no, ella esperaba en su vitrina, verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo pidiéndome Libérame, libérame y hoy vamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo Bajo la lluvia, bailamos un vaso, un dos tres, un dos tres, todo daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra mi pecho Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo Dicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema Entonces llegaron ellos Me sacaron a empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos De mes en mes De dos en dos Y de seis a siete ¡Logo! ¡Logo! Ya sé que estoy piantao 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 ¿No ves que va la luna rodando por callao? Piantao ¿No ves que va la luna rodando por callao? ¡Logo! 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 ¡Logo!